Que papito Oliver Oliver, mira Oliver, papá Te felicito ¿Estás jugando? Cabezón Ay, con su juguetita Qué lindo mi cabezón Ay, que mi bebé Ay, mire mi pachara Pero qué lindo Mi pajarito Ay, señor El bebé por completo Como todavía ha sido tan rápido Ay, espérame Ya, ya, mira Bueno ¿Qué? ¿Qué simpécil te empujó? ¿No es? Sí ¿Qué? ¿Qué?